¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Gracias, Señor, hermanos, que nos vamos a asistir. En el nombre de Jesús, amén. ¡Gloria a Jesucristo! ¡Aleluya! Este es un momento especial donde todos sabemos, hermanos, que en el momento donde los agradecimientos es especial porque muchas veces, y casi la gran mayoría de nosotros tenemos para agradecer al Señor, amén. La semana tiene siete días. Y aquí hay cristianos que ahora y busca a Dios. Tiene que tener experiencias con Dios. Amén. ¡Gloria a Jesucristo! ¡Y tener testimonios! ¡Gloria a Jesús! Porque esta es una iglesia poderosa, hermanos, donde Dios mueve su mano y aquí hay cristianos prosperados. Hay cristianos bendecidos. Hay cristianos fortalecidos, hermanos, levantados por el poder de Dios. Por eso este es un momento especial para el cristiano. Amén. Y este es un momento en el cual usted tiene que aprovechar. Amén. ¡Gloria a Dios! Porque cuando pase aquí al frente, hermanos, tiene que dedicarle todo a Dios. Amén. Y gracias, le damos a Dios, hermanos. ¡Gloria a Dios! Y quisiera pasar al primer agradecimiento en el nombre de Jesús. Es un agradecimiento especial que tengo, hermanos, que todos conocemos. Nuestra mamateria ha cumplido años ella. Y vamos a recibirla con un fuerte aplauso, hermanos, en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Y yo solamente me da la fuerza. Y ayer le había comentado de que estuvieron todos mis hijos el jueves, todos mis nietos, mi nuera. Y lo que más me tocó cuando se acercó a él y me dio una tarjeta y me dice, gracias, gracias, abuela, porque estás en el camino del Señor. Por el intermedio tuyo nació mi mamá y conoció al Señor. Y por ella, el que nací yo, conozco al Señor, porque si no, ¿dónde estaríamos? Y eso me tocó mucho porque, la verdad, ¿dónde estaríamos? No, si no, no hubiéramos conocido al Señor. Gracias al Señor, gracias al Señor, porque la otra vez le había costado un pequeño testimonio. Fui al médico y me hicieron unos análisis y tenía 170 de colesterol. Bueno, el médico me dijo que tenía que tomar una droga de por vida mientras viva. Y yo le comenté al pastor que un cristiano, no sé, no da para tomar remedio de por vida, Señor. Y bueno, el doctor me dice, bueno, ¿de acuerdo? ¿Tú fue, hermana? Entonces, ¿tienes fe? Sí, me dijo, yo voy a, no voy a tomar, no voy a tomar remedio. Y bueno, la semana pasada, le fui a buscar los resultados, tenía 227 de colesterol. Bueno, ahora le voy a tomar que sí, me dijo, a los dos. Le agradezco al Señor también, porque es bueno, porque lo que estamos hace años, estamos luchando por nuestra salvación. Y por eso, cuando le pedimos sanidad al Señor, no sé, bueno, si no, si no, si no, si no. Si no, 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 si no. Porque ya estamos muchos años en el Evangelio. Y bueno, Dios, en su gran misericordia, pone su mano a salida una vez más, hermano. Así que, confía en el Señor. Bueno, vamos a andar con mi nietita. Gracias, al Señor. Dios está aquí, amén. Él está aquí, hermano. Quiero ver tus ojos. Él está aquí, yo tengo su presente. Gracias, Señor. Voy a decir las taritas que va a pasar. Gracias, Señor. Gracias. Dios está aquí, tanciéndolo como el aire que te sirvió, tanciéndolo como el aire que te sirvió, tanciéndolo como el aire que te sirvió, tanciéndolo como el aire que te sirvió. Dios está aquí, tanciéndolo como el aire que te sirvió, tanciéndolo como el aire que te sirvió. Dios está aquí, tanciéndolo como el aire que te sirvió, tanciéndolo como el aire que te sirvió. Dios está aquí, tanciéndolo como el aire que te sirvió, tanciéndolo como el aire que te sirvió. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.